Hans Rosenfeld deslumbró a los amantes de las series con el guión de Ron, El Puente, una coproducción sueco-manesa que comienza con un canaver en el puente de Oresund, que une Suecia con Dinamarca, y en la que una atípica pareja de detectives trata de desentrañar el misterio. La segunda temporada, tras el éxito de la primera en los países escandinavos, se emitió en Reino Unido. Puede ser el origen de que la cadena británica ITV produjera Marsella, Netflix, la nueva propuesta de Rosenfeld. Son ocho capítulos con Anna Friel de protagonista absoluta como una detective retirada que vuelve al trabajo tras separarse de su marido. Una mujer, también, con anomalías cerebrales, como la detective Sagan Oren de El Puente, que permite al guionista jugar con la ambigüedad de determinados actos del personaje central. Truco efectista, sin duda, pero con una coherencia en el relato de la trama que, a su vez, deja abierto un final que justificará la segunda temporada. El clásico dijo que el cine era un arte, pero también un patio de butacas que hay que llenar, y eso los buenos guionistas de televisión y los responsables de las cadenas tratan de cumplirlo a rajatabla. La detective Marsella Bacland tendrá que lidiar con sus problemas personales mientras retoma su abandonada actividad policial, en la que, además, vuelve a surgir el irresuelto caso de un asesino en serie que 11 años atrás le atormentó en sus fallidas pesquisas. Su marido, Jason Bacland, jefe de los servicios jurídicos de una gran empresa constructora, es el responsable de sus anorios, un prototipo del Ejecutivo capaz de cualquier acto miserable con tal de mantener su estatus. Rosenfeld tiene conabilidad los dos ámbitos en que se desenvuelve la protagonista, el público y el privado, y consigue mantener el interés del espectador, la butaca que hay que llenar, aunque no con la brillantez del caso del canaver en el puente de Oresund.